Y Mario Reyes, director de ingeniería de Simantec, está con nosotros. Simantec es una empresa que hace antivirus, entre otros sistemas, plataformas de seguridad para computadoras y ahora para teléfonos. Bueno, ya hace algunos años usted lo conoce como el Norton Antivirus. Y bueno, pues Mario, esa es una gran investigación. ¿Qué arrojan los resultados? Bienvenido. Hola, Edi. Gracias por la invitación. ¿Qué fue lo que decidimos hacer? Tú empezaste con algo muy especial, ¿no? Perdemos el dispositivo y qué es lo que pensamos en cuanto a... ¿Cuánto me cuesta? El terror que se siente. Sí, no, perdiste el... De repente no encuentras el dispositivo en tu bolsa. La clásica danza del celular que empiezas a tocarte todo con una cara de pago. Y el problema es que lo tenga tu esposa. Y no bloqueado. Y bloqueado. Acabas de decir algo súper importante. No es el costo, no es el monto económico, sino es qué información tienes ahí. Y hablabas de los niños, ¿no? A los niños, a los jóvenes que pierden un dispositivo. Pues a lo mejor el tipo de información no es información de negocios, no es información de cuentas bancarias, pero puede traer fotos. Puede traer fotos en las cuales pueden localizar dónde fueron tomadas esas fotos. La persona que encontró ese dispositivo puede entrar, sacar información, y hacer uso de esa información como quiera. A lo mejor venderla o hacerla para usarla para uso personal, ¿no? Del lado de un adulto, del lado de un adulto tenemos n cantidad de información. Hoy en día en los dispositivos tenemos información de la empresa e información personal. Entonces, ¿qué pasa con esa información cuando perdemos un dispositivo, no? Hoy en día de un reporte que hicimos, un estudio que hicimos el año pasado, nos dimos cuenta de que uno de cada dos pierden o extravían el celular. Y uno de cada dos no sabe o no tiene alguna solución de seguridad en su dispositivo. Entonces, aquí empezamos en cuestiones de, si yo perdí mi teléfono o me lo robaron y no tengo un password, ya tuvieron acceso a toda la información que yo traigo en ese dispositivo. Y parte del análisis que hicimos fue preparar unos dispositivos como el que utilizamos día a día, con información personal, con información de trabajo. Los perdimos intencionalmente en tres ciudades de México para ver qué sucedía con esos dispositivos. Y con ayuda de un consultor externo, estuvimos monitoreando por siete días aproximadamente esos dispositivos. Lo que encontramos fue muy interesante. Encontramos que de todos esos dispositivos, prácticamente en todos, el 97% de 30 dispositivos entraron a ver la información. Claro. Información personal o información de trabajo, que era la que teníamos. ¿Cuál es el fin? No lo sabemos. Sabemos, pero sí sabemos que se dieron a la tarea de, por ejemplo, en un 80% acceder a mi red social. A la red social. ¿Con qué finalidad? A lo mejor para ver de quién era el dispositivo. Pero imagínense, si nosotros perdemos nuestro dispositivo y entran a nuestras redes sociales, ¿qué pueden hacer con esa información? ¿A procesar en tu vida? O pueden incluso hacer cosas a tu nombre, ¿cierto? Exactamente. O sea, pueden tener acceso a tus contactos, pueden hacer o poner publicaciones en tu nombre, o simplemente pueden sacar información, información de tu estilo de vida, información de a qué lugares fuiste, qué haces diariamente, con quién te comunicas. ¿Ustedes plantaron 30 teléfonos extraviados o extraviaron plantariamente? ¿A propósito? A propósito, 30 teléfonos. Así es. ¿Dónde lo hicieron y en qué consistía el proyecto de estos 30 teléfonos? Los dispositivos los extraviamos en tres ciudades, en Guadalajara, Monterrey y la Ciudad de México. ¿Cuáles fueron los más transas? En todos. Te digo que el 97% de los 30 accedieron a la información, el 80% a redes sociales, el 80% a fotos privadas. Tenemos una aplicación de fotos privadas que no estaba en la pantalla de inicio, sino que la persona que encontraba el celular tenía que explorar el celular, buscarle. Se dio el tiempo para acceder a las fotos privadas. Y perdón por mi ingenuidad, pero de mera casualidad por no dejar la pregunta. ¿Hubo alguien interesado en regresar el teléfono? Ah, muy buena pregunta. El tuyo no lo han encontrado. Gracias a Dios. De esos 30 dispositivos, solo 5 trataron de regresarlos. Bueno, es un porcentaje más alto del que yo imaginaba. Sí, lo alarmante es en la Ciudad de México ninguno. ¿Ya ves, Guadalajara? Te dije que lo regresaras. No, ¿para qué? Se me gustaría tener muchos teléfonos. No, y además, ok, tuvimos el intento de personas que trataron de regresar el teléfono, pero eso no significa que no vieron la información que había dentro del teléfono. Entonces, yo puedo tener la buena voluntad de avisarte. Encontré tu teléfono, comunícate conmigo, lo tengo en tal lugar. Nos dejaron mensajes de voz, nos mandaron correo electrónico, pero esas personas que tenían el dispositivo también se dieron a la tarea de ver correo personal, de ver cuentas de redes sociales, las fotos privadas y otro tipo de aplicaciones que teníamos ahí. Terrible. Muy preocupante. A ver, fíjate, yo me encontré una vez un iPod, un iPhone, en la feria de electrónica de Las Vegas. Y se los di a la gente del stand, no me acuerdo qué marcas de stand eran. Les dije, mira, alguien olvidó, perdió este teléfono, van a venir a preguntar. Les valió gorro y le echaron una caja. Me quedé con el gusanito en la cabeza y regresé por él. Y le dije, ¿sabes qué? Yo voy a contestar la llamada si alguien marca. Ellos ya lo tenían arrombado y lo más seguro es que se lo iban a volar. Estoy hablando de Estados Unidos. Total, lo traía yo en la bolsa y apareció un recado que tenía una alarma, donde si había yo encontrado el teléfono, por favor me comunicara a tal teléfono. Bueno, finalmente me comuniqué y la persona no creía que le íbamos a devolver su teléfono. Total, quedé de verla a las 5 de la tarde en el stand de Samsung para devolverle su teléfono. Y llegó la niña y bueno, pues era una oriental. Identifico una oriental en un stand de electrónica en Las Vegas, ¿no? ¿Cuál sería? Yo alzaba la mano con el teléfono y vi a una chaparrita ahí desesperada. Le dije, ¿tú eres pativiolante? Y dijo, sí, yo soy pativiolante de Corea, ¿no? Le devolví su teléfono y luego me escribió que nunca pensó que hubiera mexicanos tan honestos de devolver un teléfono. ¡Sas! ¿Para qué quería yo ese teléfono? Si además no lo iba a poder activar. Bueno, primero no era mío, ¿no? Primer punto. Entonces, encuentras algo, devuélvelo. Pero segundo, no lo iba yo a poder utilizar. Ganas no me faltaban porque era el iPhone nuevecito. Pero pues no lo iba yo a poder utilizar. Viene bloqueado, viene ubicado. Esa es una plataforma que ustedes en seguridad han hecho con el Honey Stick, ¿no? Sí, es correcto. Con el Honey Stick tratamos de ver qué es lo que pasaba con esos teléfonos. No es nada más lo perdí, pierdo tal cantidad de dinero. Pero ¿qué pasa con nuestra información? O sea, las personas que lo encuentran, ¿qué tratan de hacer con él? Ahora, pongamos a pensar en un ladrón. Un ladrón que ya va directo por nuestra información. Que es de una mafia. ¿Qué va a tratar de hacer? Como decías hace rato, a lo mejor lo van a vender en el mercado negro, ¿no? Un celular nuevo, desbloqueado, ¿para qué lo utilices? Pero ya también podemos hablar del otro lado. O sea, no que alguien más utilice el celular, sino utilizarlo para llamadas de extorsión o para ver la información y a lo mejor que pueda ser víctima de otro tipo de delito. Imagínate tus calendarios o tus contactos. Correcto. O los documentos en la nube que puedas tener. Toda la información de tu empresa que te pueden robar, porque hoy tienes acceso a eso gracias a los smartphones. ¿Cómo funciona, por ejemplo, la aplicación esta creada por ustedes? Mira, lo que nosotros hicimos fue eso, ver de qué manera podemos proteger los teléfonos, ¿no? Entonces, primero es, y el objetivo del proyecto Honeystick era eso, ver qué pasaba con la información, pero también poder decirle a los usuarios qué pueden hacer para evitar ser víctima de ese tipo de robo de información. Entonces, el primero es, nuestra recomendación es, protejan el dispositivo, pongan un password seguro, nada de 1, 2, 3, 4, o QWERTY, en el caso de los BlackBerrys o cosas así, pero también poder tener una solución de seguridad adicional dentro del dispositivo para que puedan hacer ese tracking o el celular que tú encontraste donde tenía un mensaje de soy fulanito de tal, perdí mi dispositivo, si lo encuentras llámame a tal número, que podamos hacerle de manera remota. Es decir, yo pierdo mi teléfono, accedo a mi... Pero pues si no te lo van a devolver, lo mejor es que esté bloqueado el teléfono. Pero exactamente, o sea, tú pierdes el teléfono y puedes bloquearlo remotamente. Ese sería el primer paso, y dejar el mensaje de, contáctame, soy fulanito de tal. Mario Reyes, ¿qué trampas pusieron para poder seguir desde la red o evaluar lo que el público que encontrara el teléfono marcaba? Bueno, pusimos aplicaciones como en un teléfono normal, correo electrónico personal, correo electrónico de trabajo, acceso a redes sociales, banca en línea, fotos privadas, no sé, aplicaciones de empresa como control remoto, algunos archivos de password, un archivo con contraseñas, otros archivos de recursos humanos. Entonces teníamos tanto aplicaciones e información personal como aplicaciones e información de trabajo, como cualquier otro teléfono. Habilitamos los GPS y con ayuda de un consultor externo estuvimos monitoreando esos teléfonos. Entonces, cada vez que ejecutaban un aplicativo o que accedían a algún archivo, nosotros nos enterábamos la hora, dónde estaban ubicados, y la cantidad de intentos que estaba haciendo la persona que tenía el teléfono en sus manos para acceder ya sea al archivo o la aplicación. Por ejemplo, documentos PDF o Excel. Teníamos unos documentos PDF, por ejemplo, no sé, casos de recursos humanos, un Excel, directorio de una compañía, agenda. Teníamos varias cosas. Si ustedes tomaran ese celular, lo verían como un celular normal, común y corriente donde tienes tus aplicaciones. Y cuando detectan que los teléfonos han sido robados, ¿todos se quedaron en la misma ciudad o fueron transportados y borrados? Esto es muy interesante. Por ejemplo, tenemos un teléfono que perdimos en Coyoacán. Ese teléfono, después de 30 minutos, comenzaron a acceder a las aplicaciones y se desplazó 500 metros de donde lo habíamos perdido. Y apareció en una patrulla. No, 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 no. Después de esto, se fue al centro de la ciudad, estuvo haciendo intentos, de repente a la una de la mañana algunos intentos de acceso a aplicaciones. Después regresó como algunos, un par de kilómetros de donde lo habíamos extraviado. O sea, que podíamos decir que estaba en casa y luego en donde trabajaba. Y después de lo que estuvimos monitoreando, resultó que cargaron seis veces el celular. Seis veces lo conectaron a corriente para cargarlo y seguían revisando cosas hasta que ya en los últimos días hubo accesos en la madrugada. El teléfono estaba al sur de Guadalajara y ahí ya le perdimos el rastro. Después de seis, siete días de estarlo monitoreando. Y con esta aplicación que han creado en Symantec, ¿podían borrar toda la información o hacerlo explotar como misión imposible? ¿O qué se puede hacer con eso? Sí, parte de lo que nosotros tenemos para seguridad de estos dispositivos es poder detectar dónde está, poder bloquearlo en caso de que lo perdamos, poder borrarlo remotamente en caso de que lo perdamos. Entonces, en muchas ocasiones, por ejemplo, si estás en la oficina y no lo encuentras, si lo rastreas, lo ubicas, dices, ah, bueno, está en la oficina o lo olvidé en mi casa. Pero ya cuando ves que se va a una localidad extraña en la que no, nunca vas o no estás, lo puedes borrar remotamente. Hubieran utilizado la cámara para que cuando tocaran algún botón le dijeran, te caché, desgraciado, y va la foto y ustedes detectarlo. Bueno, incluso con la aplicación podríamos hacer eso, tomarle una foto a la persona que tiene en la mano el teléfono y tomarlo. Porque esto lo hicimos nada más para monitorearlo. Esto lo hicimos para monitorearlo y además no fue un robo, es un extravío intencional. Entonces, el experimento lo que buscaba era ver qué hacían con la información. ¿Qué pasa si hoy en día yo pierdo mi dispositivo, cae en manos de alguien? ¿Qué puede hacer con eso? Entonces, bueno, vimos acceso a archivos, a aplicativos, pero más allá de los accesos, si nos trasladamos al mundo real, si yo hoy en día pierdo mi teléfono y acceden a mi red social, a mi correo personal o a mi correo de trabajo, qué información no hay ahí, ¿no? Muchísima. Y con esta aplicación, si tú la adquieres, ¿cómo la instalas? ¿No te va a alentar? Si de por sí el internet ya es lento, ¿no te va a alentar? Tercero, ¿a cuántos aparatos se lo puedes aplicar? No, no te alenta el teléfono. La aplicación la pueden descargar de nuestro sitio. ¿Qué es cuál? www.norton.com.mx Norton.com.mx Pueden descargar el aplicativo, lo pueden instalar en varios dispositivos y una vez configurado, nosotros podemos ir haciendo el monitoreo desde una consola principal. Entonces, si yo hoy pierdo mi teléfono, yo puedo entrar a mi consola de administración, ubicar muy fácil, es muy sencillo, es nada más dónde está el teléfono, mandar que haga un ruido, localizarlo, bloquearlo, borrarlo, tomar una foto, dependiendo del dispositivo. ¿Y cuánto cuesta eso? Aproximadamente 400 pesos. ¿Nada más? 400 pesos. ¿Al mes o...? No, por año, una vez por año. Y si esto lo trasladamos, ¿a cuánto me cuesta que roben mi información personal? O sea, ahí el aparato te da todo el coraje del mundo. Y hay aparatos muy caros, además, pero la información es invaluable a veces. Sí, por ejemplo, hubo un estudio en el que veían que las fotos que tomamos hoy en día con los teléfonos ya salen con información de ubicación geográfica. Entonces, un teléfono donde tengas fotos que tomaste en tu casa, bien pueden armar y sacar la ubicación de dónde está tu casa, o la escuela, o el trabajo. Eso es muy peligroso. Claro que sí. Porque pueden ubicarte perfectamente y de ahí tratar de sobornarte, robarte, secuestrarte. O lo que dices tú, que a veces tienes alguna cita de trabajo ya preagendada y suena la alarma. Entonces, saben perfectamente hacia dónde vas, ¿no? No, bueno, normalmente no ponen las direcciones de dónde vas. Bueno, pero si es algo... De todos modos... Yo lo que les pedí es que me olviden recordar. Sí, no, en la agenda de trabajo, ¿qué tanto traes? Contactos. Eso. Si traes direcciones, empresa, qué hora, dónde se ven, incluso conversaciones. Y si las señoras le tomaron fotos al galán, bueno, imagínate. No, no al esposo, al galán. Imagínate que te vuelen al... El esposo como sea, pero que te vuelen al galán, esa me daría miedo. Como en la película esta de Meryl Streep con estos dos comediantes, fue el nombre, que ella se divorcia y regresa con él, seguro, hombre. Viviendo con mi ex. Se pone el desnudo ahí frente a la pantalla, ¿no? Así le van a tomar fotos. Es correcto. ¿Cómo podemos entrar entonces y conseguir esta aplicación antes de ir a Noticias e Informe Vial? En nuestro sitio o en norton.com.mx o también pueden ver el estudio en nuestro sitio cimantec.com.mx diagonal smartphone y ahí pueden encontrar todos los datos referentes al Honeystick. Cimantec es con Y. Voy a Noticias e Informe Vial y volvemos hoy. Soy Eddie Warman.